Y ahora vamos a buscar un lugar para tomar una cerveza, mientras ahora para ir a cenar a un restaurante peruano que he encontrado aquí. Ah, acá hay una cola bien larga para algo. Ojalá que no sea por el lugar al que quiera vivir yo. Oh, no, 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 no. ¿Estás en realidad? No, 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 no. Como ven esto ya es la calle, esto ya es 3 cuadras del centro de convenciones y todavía hay gente disfrazada por todos lados. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Está llenísimo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!